¿Yo? ¿Por qué? Fue ella quien decidió alargarse. ¿Por qué demonios tenía que ir a buscarla? Bueno, me ha parecido que lo lamentaba y que tanto trabajo le agobia. No digas tonterías, hombre. Para un hombre el trabajo es lo primero. Y si mi mujer no entiende que en mi trabajo no hay horario, ha hecho bien en marcharse. Perdone, no debo entrometerme en su vida. Tú lo has dicho. No te metas más.